Exhala y mantén la fuerza del abdomen, que es lo que va a procurar que no se lastime la espalda baja. Vacías, succionas la vejiga hacia el corazón, subes ligeramente los hombros, inhalas en los lados de las costillas y el pecho y mantienes la boca del estómago detrás de la pared abdominal. Esto va a ayudar a que la espalda esté protegida. Exhalas. Totalmente sacas el aire del cuerpo. Una inhalación más y colocas los pies en setu bandasana. Plantas de los pies en el piso, pies separados en la ancha de las caderas, el peso baja hacia la bola del dedo gordo del pie. Observa la tendencia que tenemos de llevar el peso hacia el dedo meñique. Lo compensas llevando el peso hacia la bola del dedo gordo del pie. Reúnes un poco los muslos y levantas desde la fuerza de los esquiotibiales, la cadera. Subes el fémur hacia arriba en setu bandasana, la postura del puente. Levantas los brazos inhalando y exhalas y regresas los brazos a los lados de la cadera. Y observas cómo al inhalar subes los hombros hacia las orejas, rotación externa en el húmero, elevación en el brazo y en los hombros y sigue subiendo y bajando los brazos en cada exhalación.